¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Noé era un siervo de Dios A Noé era un tipo que le gustaba, le gustaba mucho estar con su familia, construir cosas y Dios tenía un mensaje, una enseñanza, una tarea para que Noé llevaba a cabo ¿Cuántos de ustedes son obedientes con sus padres? ¿A cuántos de ustedes les gusta trabajar también con sus manos? ¡Ah, bastante! Entonces Dios escondió a Noé entre muchos y le dijo que construya un gran barco ¿Usted sabe cuánto moriría el arco de Noé? Era bastante grande Si el arco de Noé hubiera sido construido acá en todo este terreno no hubiera entrado La señora que no hubiera entrado Hubiera sido inmenso, es tan inmenso que tardó bastante Porque Dios tenía que mandar una lluvia como esta, mire usted a su reidón, está lloviendo Pero Dios quería que haga un gran arca, un gran barco y que metiera a quién ahí? A todos los animales, ¿no? ¿Por qué? Porque ese pueblo, ese tipo, eran todos pecadores ¿Usted sabe qué es el pecado? ¿Usted sabe qué es la desobediencia? ¡Ah, muy bien! Entonces, ese pueblo que estaba justamente con Tanoé no sabía que era el pecado no sabía que era la desobediencia ellos hacían lo que querían eran rebeldes eran malas palabras hacían muchas cosas malas y Dios tenía que que mandar una gran lluvia ¿cuántos días llovió? ¡30! ¿cuántos? ¡30! ¡Eso, eso, eso, eso! ¿Ustedes no los pulga? ¿Quién es pica por aquí? ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Quién es pica por aquí? ¿Quién es pica por acá? ¡Y también es pica acá! ¡Pone, ponle, ponle! ¡Bien, bien, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo tengo la cola ya, escúchenme bien, no le entendieron, creo pero entonces lo vamos a hacer más rápido le voy a dar una manzana ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, tranquilo, tranquilo, ya! ¡Eso, toma despacio! ¡Venga, despacio, despacio, despacio! ¡Eso, mastique, mastique, mastique! ¡Eso, mastique, mastique! ¡No tiene que tener nada de la boca por si acaso! ¡Aaah! ¡Venga, a ver! ¡Bien, eso! ¡Bien, mi amigo Claudio! Tenía mi querido amigo, así que ¡Háganle el baile de chileo! ¡Bien, abriga, abriga, siga, siga! ¡A ver! ¿Están miedos? ¿Puedo dar un poco? ¡Aaah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Blazos arriba! ¿Cómo se me subió? ¿Me llevo? ¿No son nada? ¿No? ¿Y ustedes tienen que tener que chiquitinar? ¿Aquí está? ¡Aquí está! ¡No! 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 Son cuatro lobos ¡Doté robo son! ¿Ya? ¡Déjame! Ahora todo este lobo ha pasado ¡Déjame! 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 ¡Empesamos! ¡Y! ¡Ahora! ¡Ya! 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 ¡Ya!